Sí, yo entiendo que tanto el compañero se deruye como sus hermanos. Son compañeros muy experimentados y que uno confía en ellos. Son personas maduras, serias y no creo que vayan a dar pasos que sean incorrectos porque ese no ha sido su proceder en la vida. Esta es una plaza que solamente Dios puede decir o determinar que el PLD no gane con Reinaldo Parea de la Cabeza. Gracias por ver el video.